Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Tecupilco. Quiero saludarles con mucho afecto y hoy, de manera muy especial, me permito informarles que en sesión extranjera de cabildo solicité licencia al cargo de presidente municipal por asuntos personales, me retiro de esta encomienda que ustedes dignamente me confirieron. Y la licencia me fue aprobada en la sesión de cabildo por unanimidad. Todas y todos los regidores, la síndico, me dio ese respaldo con su voto a favor. Por favor, vamos a encaminarnos en otro proyecto social, personal, político. Por lo tanto, quiero agradecerles mucho a todas y a todos los reputinentes. Le agradezco a los jóvenes, le agradezco mucho a los adultos mayores, a los transportistas, a los ganaderos, le quiero dar las gracias a los maestros, le quiero agradecer también a los comerciantes, a los abaniles, a los músicos, a las mujeres, a los niños. Agradezco mucho a todos los tecupilquenses por darme su confianza, por darme su apoyo. Les agradezco mucho por darme su respaldo, por todo lo que me permitieron. En estos dos años, casi cuatro meses, hemos avanzado bastante en nuestro municipio. En la administración pública municipal hemos ordenado las finanzas de este gobierno, de este ayuntamiento, hemos disminuido la deuda pública de nuestro gobierno municipal y conozco perfectamente los retos que tenemos enfrente. Sé los problemas que tiene nuestro municipio, todos los conozco perfectamente y conozco los retos que tenemos ahora. Muchas gracias Tecupilco, gracias a todas y a todos. Seguiré siempre siendo su amigo, Antony Domínguez Vargas y muchas gracias por ayudarnos en esta transformación de nuestro país, de nuestro estado y por supuesto de nuestro Tecupilco. Gracias, fuerte abrazo a todas y a todos. Que Dios les bendiga y estoy asesorando. Muchas gracias. Gracias.